Hola YouTube Freakies, bienvenidos a Scenicosas número 502, Guardianes de la Galaxia, estreno. Bien chicos, hoy, bueno para mí es dentro de dos semanas, se estrena Guardianes de la Galaxia y realmente estoy muy emocionado por esta película. El primer volumen me encantó y no podía esperar más por esta segunda parte. Por cierto Luis, aprovecho para preguntarte, aunque creo que ya lo habré hecho, si vamos a verla juntos. Me imagino que dirás que sí, entonces la pregunta es ¿cuándo? Yo el fin de ese estoy libre de momento. Bueno ya sabéis que me encantan todas las películas de Los Vengadores y esta, que me han dicho que tiene un montón de escenas post crédito, pues no va a ser la excepción, me va a encantar. Estoy deseando ver a Baby Groot y al Star Lord. Me encanta ese hombre. Y nada, si tú también estás emocionado por ver esta peli, comparte este vídeo con todos tus amigos, deja un me gusta, suscríbete. Por último yo soy Gonoh, nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Como siempre digo, tú que estás en el futuro, cuéntame qué tal.